Y vamos a ver estas imágenes. Un tigre de bengala fue visto ayer en un tramo de la carretera que une al municipio de Tapalpa, en Jalisco, con Juanacatlán. Varios turistas grabaron al tigre deambulando cerca de la carretera en la zona boscosa de la región de Lagunas de Jalisco. Al parecer, este tigre escapó de una propiedad privada. Ahí lo tienes. Es real, sí. Sí. Y en algunos momentos se ve en los videos, mira, ese acercamiento. No es uno de esos juegos de las redes sociales. No, no. Y dicen que varias veces ya se ha escapado de esta propiedad. En la carretera, el tránsito estaba lento porque los automovilistas trataban de parar para poder tomar este tipo de fotografías y videos del tigre de bengala. Según los medios locales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco reportó que este tigre ya fue capturado. ¿Y qué hacía el tigre ahí? Se escapó de sus dueños. Parece ser que de ese inmueble donde veías la reja negra. Bueno, y ahí estaba, deambulando y todos tomando fotografías y videos con el tigre. Muy bien.